Voy a cantarle, si ella se me para, y cuando la tropa se me levanta, ella me agarra y me saca pa' bailar, pa' la bailar. Y si sabe, un fin que tú tienes dos, que nunca se te acaban los chavos, que tu hat te corre la voz, ya sabe que en su lista tú eres el que sigue. Voy a cantarle, voy a cantarle, a bailar, yo bunu viré, voy a cantarle, me dan tu me levantar, que esa nada ha Ya nadie me levanta, me buena, легle, voy a cantarle, que esa nada she on wishing to yo, ya tutti tu nicolen, mêmeacja le ku о cantarle, que esa nada ha rounded, ya nadie me levanta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!